Bueno, y justamente vamos a iniciar con la periodista Maricruz Brenes, porque resulta que nuevamente un menor de edad resultó ser la víctima de ataque armado, esta vez en San Rafael de Alajuela. Maricruz tiene todo el detalle, así que enlazamos con ella. Adelante, Maricruz, buenas tardes. Nuevamente, muy buenas tardes para usted, Paula, y nuestros televidentes. Lamentablemente, como usted bien lo indica, un menor de edad viene a ser la nueva víctima de un ataque armado, pero esta vez en el sector de San Rafael de Alajuela, donde las autoridades mantienen unos operativos y también un esfuerzo constante por mitigar el impacto de la criminalidad. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente nota. Un adolescente de 17 resultó herido por arma de fuego en San Rafael de Alajuela la noche de este martes. El OIJ indicó que la víctima estaba en la vía pública, frente a su residencia con otras personas, arreglando en apariencia una motocicleta, cuando pasaron dos sujetos a bordo de otro de estos vehículos y le dispararon impactándolo en el tórax y se dieron a la fuga. De acuerdo con fuentes confidenciales, tras el ataque el afectado no interpuso denuncia ni describió a sus atacantes, mas sí se logró determinar que se presume, la situación es un problema por consumo de drogas. El adolescente se mantiene fuera de peligro y estable en el hospital. A nivel nacional hay una política de control zonal de las zonas donde hay alguna incidencia delictiva. En ese sitio que usted me menciona, ahí tenemos operaciones conjuntas con policía judicial y nosotros, en edad de inteligencia nuestra, creo que el fin principal es tratar de contener la incidencia delictiva que se está dando en esa zona y los actos de violencia. En la zona se mantiene un fuerte operativo desde hace varias semanas. A la fecha, según las autoridades, se registran 10 homicidios menos que los ocurridos el año pasado. Un mecanismo que están utilizando ciertos grupos organizados para tratar de reclutar menores de edad por el fin de la legislación endeble que hay en relación con ese tema. Entonces, ingresan y tratan de utilizar menores de edad para esos efectos, para cometer delitos, porque las penas posiblemente sean menores cuando las cometen mayores de edad. Hay algunos lugares donde, digamos, en el sector de Fontana, tenemos unos sitios donde algunos de los grupos organizados están utilizando menores de edad. Tecnología, dinero y poder son algunos de los factores que usan para seducirlos. Lamentablemente para nuestro país y para toda la región latinoamericana pues ha venido un aumento el reclutamiento de jóvenes para las redes criminales. ¿Por qué los jóvenes son tomados en cuenta para este tipo de actividades delictivas? Bueno, hay un factor en común que es muy importante analizar y es que son jóvenes de baja escolaridad y de pobreza extrema en su mayoría. Por lo cual, los narcos o las redes criminales aprovechan esto para ofrecer un salario, un monto económico, una recompensa económica por sus acciones. Los expertos explican que de inmediato no los ingresan al sicariato, sino que lo hacen poco a poco a través de engaños. Con información de Maricruz Brenes, Noticias... Gracias por ver el video.